Hola Uy, 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 uy De nuevo en mi canal, hola que tal amiguitos, como estan? Jijiji, jiji, jiji, jaja, jaja Long time no see Wow, hace mucho que no estaba aqui Osea, que tiempo paso, casi un año Ocho meses, seis meses Wow, Cachinrin, ahora resulta que quieres regresar a hacer videos Jajajaja, si como no Pues no, la verdad es que estoy intentando hacer otra vez videos Quiero regresar de nuevo Back to back to the basics Me di la libertad de tomar un poco de tiempo para hacer este video Jiji, en que consiste este video Bueno, vamos a hacer Que yo puse en el Facebook y en Twitter Hacer unas pequeñas preguntas para Cachinrin Bueno, empecemos con estas preguntas Que lo cual puse en el Facebook y en el Twitter Pregúntale a Cachinrin Y va a hacer este video Y vamos a empezar con las preguntas, no? Vale, chico Coño, mani Esta pregunta es de José Ortiz ¿Eres Joto? No, ya te he dicho varias veces que no soy Joto No se porque sigues preguntando No me voy a acostar contigo Yo se que tu lo eres Pero yo que soy Joto Espérate, eso no salió bien Creo que la palabra a la que te estás refiriendo Es gay o homosexual Yo no sé por qué tienen algunas personas Ese detalle tan pequeño de decir esa palabra O sea, güey Yo no sé por qué tipo güey Nos dicen así, güey Pero no, no soy Ok Que quede bien claro eso, ok No 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 ¿Te gusta el pene? Ya te he dicho que Que no, verdad? Pero Este Si sigue esforzándome Yo creo que sí te lo voy a tener que dar todo Por partes Porque te dolería si te lo doy entero ¿Has comido los delotes enteros? No tiene nada que ver eso, ¿verdad? Pero Sí ¿Te gusta que te den por el Estrellita? Pero Ya ves Yo creo que tú tienes algo, ¿eh? Y a mí se me hace que tú estás buscando estas preguntas Para tener una respuesta Y así proseguir con la otra pregunta que sería ¿Te quieres acostar conmigo? ¿O quieres estar conmigo? No Gracias En lo absoluto La parte está muy feo, no me gustas Gracias Dice Checo Mendoza ¿De dónde eres? ¿Te refieres a de dónde salí? Porque si te digo ¿De dónde salí? Es donde tú también saliste Es una cosita muy chiquita donde tienen las mujeres Es algo muy pequeño, pequeño, pequeñito Y de ahí soy yo ¿Tienes novia? Ah, claro que sí Ey ¡And me los hot cakes! ¿Estás casado? Sí, se llama la locura Dice Martín Puente ¿Qué clase de jotona eres? ¿De nervios o locotrona? Ja, 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 ja ¿Es en serio? ¿Te tengo que responder eso? Yo diría que tendría algo de los dos Que cuál sería ¿Nerviotrona? ¿Eh? ¿No te sabías esa verdad, estúpido? Pendejo Dice Nini González ¿Por qué a los hombres no les llega la regla? Este, sí nos llega la regla Pero de otro tipo De forma y de manera Yo no diría que se llama la regla Sería así como que El transportador Dice Nini González Dice Nini González Dice Nini González Dice Nini González Nuestro transportador He estado checando Que he estado sacando mucho la lengua ¿Por qué? ¿Tengo algún problema con la lengua? ¿O qué quiero hacer? ¿Y por qué coños eres tan guapo? O sea, tipo ¿Será porque soy el hijo perdido De Brad Pitt, güey? O sea, hello No manches, güey Dice Esteban Fuentes ¿Cuál fue la razón de que Cachín Rin Channel Se ausentara tanto tiempo? Hmm ¿Sí? ¿Tú eres Cachín Rin? Eh, sí ¿Tú haces videos en YouTube? ¿Por qué? Deja de estarlos haciendo, por favor No Gracias, estoy bien así Te pedimos de manera más atenta Que dejes de hacerlos O si no O si no qué, güey O si no qué No 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 ¿La laguna de la escondida es la push de Reynosa? Tu pregunta se me hace un poco muy difícil, la laguna de la escondida, pero no. Me imagino, yo opino que la push de Reynosa sería la bocatoma. Quedaría mejor ahí. Dice la guillo, ¿te gustan las niñas o las niñas con pilín? ¡Ay, huy! ¿Hola? Ven, ¿no quieres un poco de esto? No, no estoy seguro de que... No, ahorita voy a pasar por mientras, gracias. Chiquito, papito, así me gustan chiquititos del pilín. No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡Oh yeah, baby, oh yeah! Bueno, mi pinche banda malandra, estas fueron las preguntas que me hicieron. Y no fueron muchas preguntas, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué le hacemos, verdad? La gente no, nada más no, no corresponde con uno. Uno quiere hacerle un video y la gente nada más no, o sea. Tipo, obvio, estoy hablando de ustedes, los que me están viendo. Y ya saben, cuídense, y aquí andamos todos. Bye, oh. Y a ver si nos vamos a estar viendo un poquito más aquí, en este canal, que soy yo, Gachinrin Channel, baby. Let's go, do it right now, right here, right now.